Santa Sede, beatificarán en Japón al Samurái de Cristo. El próximo 7 de febrero el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidirá en Osaka, Japón, la ceremonia de beatificación del mártir Justo Takayama Okon, conocido como el Samurái de Cristo, muy apreciado en la Iglesia Católica en ese país. El pasado 22 de enero de 2016 el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el martirio de este Samurái del siglo XVI, que se sumará a la lista de católicos japoneses que prefirieron morir antes que renunciar a su fe. El obispo de Niigata y presidente de Caritas, Japón, Monseñor Isao Kikuchi, dijo a la agencia vaticana Fidesz que después que el Papa firmó el decreto de martirio de Takayama, la Iglesia local pidió que la beatificación se realice en Japón y han estado preparándola durante todo un año. El anuncio oficial de la fecha fue anunciado por la Conferencia Episcopal de Japón y la Santa Sede. En 2013 la Conferencia Episcopal presentó al Vaticano la documentación necesaria tras el cierre de la fase diocesana del proceso de beatificación de Takayama. El caso del próximo beato es particular, ya que entre los 42 santos y 393 beatos japoneses, todos mártires, él fue un laico y noble que llega a los altares sin haber sido asesinado, sino porque escogió dejar todo para entregar su vida a Cristo y falleció por un debilitamiento físico causado por los estragos de la persecución. La historia del samurái justo Takayama Hukon fue reconocida por los obispos japoneses en el año 1965, aunque su fama de santidad se remonta hasta el siglo XVII.